Curiosidades del capítulo Risk Hola tomatitos, tomatitas, sean bienvenidos, bienvenidas al video del día de hoy El final de la temporada parte 1 llegó para quedarse y para dejarnos un poquito sin estabilidad emocional durante los próximos días Antes de que salga el verdadero final que se estrena a inicios del mes de marzo, ¿vale? A través de este video te voy a enumerar algunas curiosidades y cosas que quizá no viste o no sabías del capítulo Risk Y ojo porque este video está sumamente interesante, la verdad no es por nada pero está sumamente interesante Así que sin nada más que decir, ¿qué les parece si comenzamos? Estas son curiosidades, cosas que no viste y secretos del capítulo Risk, el final de la temporada parte 1 Obviamente al ser un video de curiosidades, pues una curiosidad extra al inicio de cada video con el gatito intelectual No sirve de nada así que vámonos de una vez con la primera, ¿vale? Número 1, Natalia era arqueóloga Y es que si nosotros podemos ver un segmento del episodio, particularmente durante el inicio y también cuando Félix entra para ayudarle Entre comillas ayudarle, podemos ver cómo es que hay unas cruces, unas espadas y particularmente se ven figuras como del antiguo Egipto Además en la primera escena donde está con Gabriel, antes de que akumaticen al niño en Risk, podemos ver un mapa del mundo Por lo tanto podemos intuir, además de que por lógica razón es también cuando está en el cuarto, se ve una especie como de traje de arqueóloga Por lo tanto podemos decir que Natalie se dedicaba a esto Si recordamos uno de los webisodes hace bastante tiempo, que particularmente se estrenaron a inicios del 2020, gracias a Disney Channel Podemos ver cómo es que Gabriel se refiere a Natalie como la participe de que justamente encontraran los Miraculous Él menciona que sin Natalie no habrían encontrado estas joyas Ahora poniendo en contexto todo, pues parece que tiene todo el sentido del mundo Si lo vemos desde esa perspectiva, es una completa, completa locura Pero sí, Natalie arqueóloga, qué loco Yo la verdad es que no sabía ni me lo hubiera imaginado jamás Número 2, Rena Furtive probablemente ya sabe las identidades de todos los héroes Porque al inicio del episodio, justamente cuando Ladybug recoge los Miraculous de todos los demás portadores Podemos ver cómo Rena Furtive a través de este binocular, de esta especie de telescopio Puede ver que todos los héroes estén a salvo Por lo tanto podemos intuir que Rena Furtive se encarga de esa parte segura Pero además sabe las identidades de todos los héroes Ahora, esto no es como que represente tanto porque incluso Hawk Moth la sabe Entonces es un detalle interesante, pero no creo que sea de importancia como para tomarlo muy en cuenta A lo mejor después, pero al menos no por el momento, ¿vale? Número 3, Shadow Moth y su nuevo poder A ver, ¿nuevo poder como tal? No realmente Digo, esta es la primera vez que vemos cómo es que Shadow Moth, entre comillas, está como en una especie de galaxia En un inicio nosotros pensamos que esto era un nuevo poder Pero realmente se trata del mismo poder que siempre ha tenido Y es que desde el capítulo Sandboy, podíamos ver cómo es que a través de su Miraculous Escuchaba o sentía aquellas energías negativas Por lo tanto, este poder simplemente o bien se mejoró O bien simplemente la animación de este capítulo Como está hecha por un estudio de animación que es genial Pues nos lo mostraron de manera más explícita y ya está Pero un nuevo poder como tal, como tal, como tal La verdad es que no, ¿vale? Así que no se preocupen, no es un nuevo poder como tal, como tal, como tal Número 4, el Akuma de Risk está en su peluche Aquí esta no es la curiosidad Bueno, si no lo sabías, claro que sí es la curiosidad La curiosidad más bien es que en el tráiler del capítulo Contraataque Podemos ver cómo los héroes ya tienen a Risk ahí junto a ellos, ¿vale? Hay una escena muy rápida en donde los héroes están desviando los ataques de Strike Back Contraataque, mientras tienen al niño Risk ahí Mi pregunta aquí más que nada sería, y la curiosidad aparte de esto ¿Por qué es que no lo han derrotado? Es decir, pueden romper su bici o su peluche y simplemente quitar el Akuma, ¿no? No lo sé Pero bueno, parece ser que Risk será derrotado en los meros inicios del siguiente capítulo Que es el mero, mero final, ¿vale? Número 5 Si nosotros nos fijamos en la marca que Risk le deja a las víctimas Que prácticamente es todo París Podemos ver que la marca se asemeja mucho a las huellas O a cómo se ven más bien las manos o las patitas, mejor dicho, de una rana Esto tiene todo el sentido del mundo, porque como ya habíamos podido ver, Risk y el niño es muy fan de las ranas Su peluche es de ranas, así que tiene todo el sentido del mundo, ¿vale? No sé si ya lo habías notado, seguro que sí, pero bueno, curiosidad extra Número 6 Hablando de la rana y de tratar de investigar un poquito su poder No encontré una referencia de las ranas que hiciera alusión al poder que te da Risk Como de tomar todos los riesgos posibles Pero lo que sí encontré fue que hay un veneno de una rana que se llama Gambo Y ese es el nombre de la sustancia tóxica que desprende la rana Y que se usa en un ritual que en teoría es precedido por un chamán Quien realiza pequeñas quemaduras en la piel Raspa las ampollas y aplica esa sustancia de la rana, ¿vale? Se cree que la sustancia entra al torrente sanguíneo y al sistema linfático En busca de dolencias y problemas de salud Hay gente que se ha puesto esto o se ha sometido a esto Y menciona que algunos dolores que tenía ya no los tiene Por lo tanto, a ver, no es lo mismo que Risk Pero me parece un dato curioso como cultura general incluso Que yo no sabía tampoco Entonces ahí está, un dato de la sustancia de las ranas Que también podría ser quizá una especie de alusión a lo que tiene el poder de Risk, ¿vale? Número 7 Two souls, one mind, one heart, first love La fragancia Ese es el nombre que Gabriel le pone a la fragancia que protagonizan Lila y Adrien Ya habíamos visto que Gabriel no es nuevo en el mercado de las fragancias Puesto que uno de los comerciales más populares e incluso memes más famosos de toda la serie Es justamente el comercial de Adrien la fragancia que apareció por primera vez en el capítulo Gorisila de la segunda temporada Además, viéndolo de ese modo, no es extraño que algunas casas de moda muy importantes como Ive Saint Laurent, Gucci, etc. Pues también tengan sus propias fragancias Así que Gabriel Agrest claramente no se podía quedar atrás con la competencia Claro que no Pero bueno, ahí está Por su traducción al español es dos almas, una mente, un corazón, el primer amor Así se llama la fragancia, ¿vale? Número 8 Al momento en el que Adrien y Lila están a punto de abrazarse para simular lo que va a ser el comercial Atrás se alcanzan a ver algunas ciudades y algunos monumentos importantes Entre ellos podemos ver, por ejemplo, el Taj Mahal, la Estatua de la Libertad en Nueva York O el Big Ben en Londres, ¿vale? No estamos diciendo que esto a lo mejor sean referencias a los posibles especiales que Miraculous va a tener en un futuro Pero si lo vemos quizá de manera conspiranoica, bueno, Londres es una ciudad la cual se ha dicho por mucho tiempo que tendrá un especial de Miraculous World Así que podemos esperar que en algún momento Lady Bojikad Noir viajen a esa ciudad Por otro lado, no sabemos si van a viajar a la India, por ejemplo Pero oye, ¿quién sabe? Los especiales de Miraculous World como son producidos por Jeremy Sack en su mayoría Bueno, pues sabemos que hay una gran historia detrás Así que ya esperaremos, pero podría ser una pista Número 9 Al momento en el que Lila menciona que puede jugar quemados cuando están practicando este deporte en la escuela El profesor menciona que no quiere tomar riesgos con sus alumnos Sin embargo, esto de algún modo u otro no tiene sentido Porque Risk ya había pasado por la escuela Y digo que no tiene sentido Porque el poder de Risk como que aún no se nos ha dejado tan en claro En teoría, por lo que yo entendí de la serie El niño tiene que pasar cantando para que la marca se active, ¿vale? Y se pueda activar en todas las personas que están por ahí Pero digo que esto no tiene sentido porque minutos antes de esa escena Marinette estaba en su casillero y había sido afectada por el akumatizado que estaba pasando Y segundos después, Adrien es afectado también mientras está hablando con Marinette Que eso va después de lo del maestro Y en ese momento no vemos que el niño esté pasando afuera de la escuela Así que en teoría el profesor debió haber interferido No sé si esto es un error, si esto tiene explicación O si simplemente fue una conveniencia de guión Para dejar fuera a Lila y que Marinette tuviera su escena con Adrien Porque de ser así, bueno, pues es muy decepcionante Que la serie se contradiga incluso con los propios poderes En beneficio de la protagonista Pero bueno, quizá no es algo tan nuevo Igualmente ahí está, ¿vale? Número 10, hablando de eso ¿Cómo funciona el poder de Risk? Como dijimos en el punto anterior Todo parece ser que Risk tiene que pasar afuera de la escuela O de tu lugar donde vives Y tienes que escuchar el cántico para que se active tu marca Ahora bien, esto de algún modo u otro Repito una vez más No tiene sentido con esta escena Porque Adrien se le activa cuando el niño no se supone que estaba pasando afuera De hecho, segundos después, el niño vuelve a pasar Y es ahí cuando Max, Kim salen a nadar Cuando los estudiantes como que toman riesgos, ahora sí Entonces, a menos que el niño estuviera dando vueltas alrededor de toda la escuela Esto no se explica O también puede ser que no sepamos diferenciar entre el poder de Risk y todo Pero, por otro lado, también parece ser que el poder de Risk podría afectar a la distancia Quiero decir, si la persona tiene la necesidad de tomar algún riesgo O no se anima a hacer algo Es ahí cuando el poder podría empezar a afectar No necesariamente cuando el niño está pasando cantando afuera Y de ser así, entonces esto pone en riesgo a Natalie Porque habíamos visto desde el análisis de este capítulo Que Natalie tiene la marca en su cuello Por lo tanto, yo ya me preocuparía, eh Ojo que yo ya me preocuparía un poquito, la verdad Así que, por ahí yo lo dejo Número 11 La alianza entre Lila y Chloe Cuando Marinette se está despidiendo O más bien trata de despedirse de Adrien Antes de que se vaya con Lila en la limusina Podemos ver como la alianza que Lila y Chloe hicieron al final de Penal Team Cobra sentido Esto también tiene sentido Ya que Penal Team es el último capítulo Cronológicamente hablando Que va antes del episodio Risk No sabemos en qué momento o cómo va a afectar esta alianza Para Marinette durante la quinta temporada Pero estamos completamente seguros De que sí que va a ser un pilar fundamental Para que a Marinette se le haga un poquito la vida imposible Durante la siguiente temporada Curiosamente, a pesar de que Marinette sigue yendo a la escuela Esta fue una de las temporadas En donde menos vimos a la escuela en acción Por así decirlo Casi no hubo conflictos escolares O algún conflicto con la escuela en esta temporada Por ejemplo, a diferencia de la tercera Donde sí hubo más capítulos Pero bueno, ya veremos en qué afecta esta alianza Número 12 Félix menciona que de niños Él y Adrien se intercambiaban Y esto es una referencia directa Al episodio Félix de la tercera temporada Aquí quiero aclarar una cosa Que es una teoría que mucha gente ha mencionado Desde ese capítulo Y es que particularmente la gente cree Que los anillos gemelos Que ya vimos que poco a poco Van tomando más importancia Pueden ser anillos de otra caja de Miraculous Que podría ser la occidental Y que podrían representar los anillos Del signo zodiacal Géminis Ya que mucha gente cree Que si hay una caja con signo zodiacal chino ¿Por qué no habría una caja con signo zodiacal occidental? Como Aries, Tauro, etcétera Ya veremos Pero bueno Aquí también entra otra teoría Que me vale la pena mencionártela justo ahora Porque creo que es necesario que la escuches Y es que desde que Félix salió en la tercera temporada En aquel lejano 2019 Hubo una teoría que mencionaba Que desde niño a lo mejor Félix y Adrien ya se habían intercambiado Dándonos a entender que el Félix original Es el Adrien que justo ahora conocemos Y el Adrien original, original, original Es el Félix que justo ahora vemos en la serie Digo esto ya está un poquito más loco Pero yo no lo descarto La serie ya se ha puesto un poco loca Con el tema de los gemelos antimonstruos Así que por ahí puede existir alguna relación Yo se las menciono nada más Para que la tengan presente, ¿vale? Número 13 Hawk wins this time ¿A qué me refiero con esto? Hay un segmento en el capítulo Donde Félix, gracias a la tecnología que lleva Puede abrir la caja fuerte Particularmente el aparato que pone Para abrir la caja fuerte Y de algún modo u otro sabe la contraseña Tiene una frase que dice Hawk wins this time Aunque se alcanza a leer No se ve explícitamente Porque está como en un lenguaje de código Por así decirlo Mucha gente ha mencionado Que esto podría ser un spoiler De que Félix puede convertirse En el Hawk mod del futuro Que esto es una señal a futuro Y que no deberíamos dejar Desapercibido este detalle Sin embargo aquí tengo que mencionarte Que la verdad es que no, ¿vale? En realidad esto hace referencia A Hawk mod Claro que sí Pero es algo que se usa mucho En los lenguajes de programación La forma en la que está escrito Con el signo de pesos Por ejemplo Con el signo Con los paréntesis Con el igual Con la zeta Con todo eso Son símbolos que se usan mucho En los lenguajes de programación Así que si quieres programar algo Es muy importante Que aprendas esos símbolos Y sobre todo ese lenguaje Como de condicionar algo Por ejemplo Si esto pasa Si A ocurre Igual a B Por ejemplo Entonces a lo que voy con todo esto Es que simplemente No es ningún spoiler Solo fue una referencia divertida Que seguramente Los creadores del show Quisieron poner Porque repito una vez más Son símbolos Que se usan mucho En distintos lenguajes De programación Y ya está, ¿vale? Número 14 Podemos ver un pergamino Sobre el folleto del Tíbet Así como el dibujo de Adrien Que se pudo ver En el capítulo El coleccionista Además de varios pergaminos Arriba y abajo, ¿vale? ¿Esto tiene importancia? Yo creo que sí ¿Por qué? Porque si recordamos La primera temporada El capítulo Volpina Y recordamos el coleccionista Pues ya hay nuevos añadidos Justamente A donde estaba la foto De Emily Y el folleto del Tíbet Probablemente Todos estos pergaminos También correspondan O tengan relación Con el cuarto de Natalie Donde ya pudimos ver Particularmente Que repito Una vez más Ella era arqueóloga Y probablemente En sus investigaciones De culturas Alrededor de todo el mundo Porque ahí tiene Varias cosas De otras culturas Como la egipcia Como mencioné Pues haya traído Estos pergaminos Estos poderes Y así De hecho Esto curiosamente Se podría conectar Con la escena Postcréditos Que ya nos salió En el especial de Shanghai Y que conectaba Directamente Con el especial de Brasil Ahí Natalie Iba a una cueva En Brasil Y esto tiene Todo el sentido Del mundo Dado que Como bien dijimos Parece que Natalie Es arqueóloga Así que Vaya conexiones Que tiene todo esto De Miraculous Definitivamente Ya todo empieza A tomar un poquito Más de sentido Número 15 La escena En la que Félix Baja Y se ve su cabeza Del lado derecho Cuando baja Para donde está El mausoleo De Emilia Grest En realidad Es una escena Reciclada Del capítulo Efímero No sé Si ya lo habías Notado Pero esta escena Es la misma Que cuando Adrien baja En Efímero La usaron Como reciclaje Todo lo demás Es nuevo Y es algo común En algunas series Animadas Las poses Todo lo que sucede Suele ser reciclado Obviamente Para agilizar El proceso De animación Por supuesto Número 16 Cuando Gabriel Le pone el anillo A Natalie Curiosamente Lo hace En el mismo dedo Y en la misma mano En la que usualmente Se ponen Los anillos De compromiso Cuando una pareja Se va a casar Esto me resulta Un poquito sospechoso ¿No? Lo digo porque A ver Es un anillo Y pudo ponérselo En cualquier otro dedo De cualquier otra mano Al final de cuentas No creo que afecte El poder de la Moco El anillo Si te lo pones En un dedo O no Creo yo ¿No? Pero se lo puso A Natalie En un dedo Donde se ponen Los anillos De compromiso Y si Ya sabemos Que el anillo También es de compromiso Pero obviamente Eso es con Emily No con Natalie Así que Ojo por ahí ¿E? ¿Será que el Gavenat Finalmente se confirmará? Bueno Creo que esto Podría emocionar A muchas personas Que les encanta Este ship Número 17 Natalie controló A Félix Una de las escenas Más interesantes Es cuando Félix regresa A la superficie Después de ver A su tía Podemos ahí Ver como es que Gabriel trata De controlarlo Pensando que es Adrien Solo que como Él no lleva El anillo Luego Natalie Se sube los lentes Así como lo estoy Haciendo yo Mostrando el anillo Mucha gente Ha mencionado Particularmente Que esto Podría indicar Que Natalie Controló a Félix Pero esto Es un error La gente Más bien Lo asume Pero la serie En ningún momento Nos dijo O nos mostró Que Natalie Se estuviera Moviendo el anillo Que ya sabemos Es la forma En la que Controlan a Adrien Por lo tanto No tiene sentido Pensar que lo controló Porque realmente No lo hizo Esto también Sigue confirmando La teoría De que Adrien Es un sentimonstruo Que de teoría Ya no tiene Absolutamente Nada Y ahorita Sabrás Por qué Porque aún Hay mucha gente Que lo duda O se sigue Negando a él Número 18 Hay un segmento En la escena Donde Marinette Está aventando El cómic De Mark Nathaniel Y se dirige Al Star Train Donde a través De su pantalla En la computadora Podemos ver Unas coordenadas Y podemos ver La página web Del Star Train Es muy interesante Analizar lo que hay Ahí Por ejemplo Las coordenadas Que se alcanzan A ver en la computadora Si las ponemos En Google Maps No sirven De hecho ya lo intenté Puedes intentarlo Tú si quieres Y no te va a salir Absolutamente nada ¿Vale? Así que podemos decir Que estas coordenadas Son ficticias Pero lo que no es ficticio Es lo que podemos ver abajo Y es que si nosotros Vemos de donde sale El tren Que es lo que dice Del lado izquierdo Podemos leer que dice Gare du Nord Que es la estación De trenes En París Y si vemos Del lado derecho Hacia donde se dirige Podemos ver que dice Saint Pancras ¿Vale? Que de hecho Si lo investigamos Es la estación De trenes De Londres ¿Vale? Ya sabemos Que el Star Train Está inspirado De un tren Que si existe En la vida real Llamado Eurotrain ¿Vale? Y que también Va de París A Londres Y que particularmente Aprox Se hace unos Dos a tres horas Y media de viaje ¿Vale? Así que ahí está Si Marinette Quiere recuperar a Adriel Tiene dos horas Antes de que llegue A Londres Pero bueno Ahí está Dato cultural Que quizá no sabías Obviamente La estación de trenes Si que existe En la vida real También Número 19 Además de todo esto Si observamos En la parte de abajo De la computadora De Marinette Hay muchos papeles Con dibujos de Marinette Que tienen al Star Train Que está ahí dibujado Y hay un Adrien Que justamente Tiene una forma De ángel A ver No digo que esto Sea un spoiler O que esto signifique Que a Adrien Le va a pasar algo O lo que sea No A lo mejor es simplemente Un dibujo random Pero es un poco curioso Que Adrien se vea Como un ángel No sé No sé qué signifique Yo pienso que no significa nada Pero capaz que sí Así que esto Te lo dejo A tu libre interpretación ¿Tú qué piensas? Número 20 La imagen de Kagami Cuando le habla a Adrien A ver Yo creo que Hemos visto ya suficiente En Miraculous Ladybug En cuestión de reciclaje Y particularmente Esta es otra de esas escenas La imagen que tiene Adrien Para cuando Kagami le llama O como contacto de Kagami Mejor dicho Es un capítulo Repost Capítulo que justamente Pues en teoría A menos que Adrien Hubiera hecho esto Con su celular De decir A ver Kagami Posa para una foto Te la voy a tomar Oh ok Saliste bien Muy bien A menos que haya sido eso Que de hecho Nunca lo vimos Pues en teoría Si nos ponemos Un poquito exigentes Con la serie Esto no tiene sentido ¿Vale? Pero bueno Ahí está Número 21 Nathalie vio a Adrien Llegando Cuando se estaba yendo Con Félix en la limusina Mucha gente cree Que Nathalie De algún modo u otro Desvió su mirada Hacia donde estaba Adrien Llegando con el traje De Félix Y así ¿Vale? Sin embargo Si ponemos en cámara Lenta el episodio Y podemos ver La imagen un poquito Más clara Y la pausamos Podemos ver Que los ojos de Nathalie Siguen hacia el frente Digo Al menos acá en México O en Latinoamérica Yo creo que es muy común Voltear a ver a todos lados Ya sabrán por qué Pero parece ser Que en Francia no Igualmente me parece curioso Que si no hay nadie más En la calle La vista periférica De todos los demás personajes Pues no ve a Adrien El gorila A Nathalie ¿Saben? ¿Por qué no lo vieron? Bueno quizá no tiene mucho sentido O están ciegos Como ya hemos visto Con todos los personajes De Miraculous Pero bueno Ahí está ¿Vale? Nathalie no lo vio Así que no se preocupen No hay ninguna teoría Que hacer de eso Número 22 Al final del capítulo Podemos ver cuando Lila Va a la estación de trenes Que hay una persona Acompañándola ¿Vale? Por el momento no sabemos Si Lila tiene más familiares En París O tiene hermanos Hermanas Pero particularmente El personaje que aparece Junto a ella A pesar de que no sepamos Quién es Mucha gente ha mencionado Que podría ser su mamá Dado ese caso Entonces no tendría sentido Porque si recordamos Porque si recordamos el capítulo Catalyst Final de la segunda temporada Parte 1 Podemos ver que en realidad El personaje que hace De la mamá de Lila Que entra Es completamente distinto Al diseño de este personaje Que pudimos ver En este final de temporada 4 Así que si es su mamá Bueno parece que Lila Cambió de mamá O si no Pues es otro familiar Pero yo creo que Más bien se trata De que al ser un personaje Que no tiene relevancia Para la serie Pues simplemente es un extra De los modelos en 3D Que ya vimos que la serie tiene Y afortunadamente en esta ocasión No se trató de una manón rubia Por ejemplo Eso hubiera sido bastante perturbador Pero bueno Es simplemente un extra ¿Vale? Número 23 Adrien Sentimonstruo A pesar de que aún Todavía la gente Sigue empeñándose En decir que Adrien No es un sentimonstruo Esto ya es un hecho innegable Por ejemplo Glove después del estreno De Risk Subió un video Donde al final Prácticamente confirmó Que Adrien Se trataba de una plumita Hablando justamente De que Adrien Se trataba de una plumita Thomas Astruc A través de Twitter Hace un par de días Justamente esta semana Mencionó que le parecía Una falta de respeto Llamar a Adrien plumita Por ser concebido De manera diferente No vamos a entrar En si este es exagerado O no Es el creador de la serie Y bueno Pues también tiene su opinión Pero a lo que voy Con esto en particular Es que esto es una Confirmación indirecta Del propio creador De la serie De que Adrien Es un sentimonstruo Si esto no es cierto Entonces por qué Habría dicho esto ¿Vale? Thomas Astruc No es de dar spoilers ¿Vale? Por lo tanto Si pone esto Es porque prácticamente Indirectamente Nos lo está confirmando Así que ya no hay dudas Además de que hay un tweet De Miraculous México Network oficial Que salió durante el estreno Del capítulo Risk Que prácticamente Lo había confirmado Entonces Ya está No hay dudas Si el propio creador Dice esto Y en lugar de negarlo Simplemente dice No le digan plumita O sea Ya Aunque la serie como tal Explícitamente No nos haya dicho Mira Adrien es un sentimonstruo A ver Ya es obvio ¿Vale? Ya es obvio Ya está No hay por donde verle Aceptemos la teoría Y sigamos ¿Vale? Número 24 ¿Adrien descubrirá a su madre? Una de las grandes interrogantes Y curiosidades Que dejó al final De este capítulo Fue que Adrien descubrió El lente Que estaba usando Félix Para abrir El cuadro de Emily Si me permiten Si me permiten dar Una teoría Muy rápida Yo creo que Adrien No descubrirá A la mamá Simplemente abrirá El cuadro Y ahí verá Que su papá Guarda una vez más El libro El dibujo Que le dio En el coleccionista Y todo eso ¿Vale? Verá el folleto Del tíbet Y ya está Creo que el cliffhanger O sea La escena final De la temporada 4 Podría ser Adrien Descubriendo todos Esos pergaminos Que ya mencionamos Que ahí estaban Abriendo el folleto Del tíbet O aún más ¿Vale? Por lo tanto Yo creo que por ahí va Pero no creo que baje Al mausoleo de su madre Porque eso sería Repetir efímero O cat blank Y sabemos Que eso no va a suceder Pero oye Quién sabe Capaz Me estoy equivocando Ahora sí Sin nada más que decir Yo me despido Del video del día de hoy Espero que les haya gustado Que les haya entretenido Y sin nada más que decir De tu lado derecho Estará apareciendo un video Donde hablamos sobre Una de las teorías Sobre Félix y Adrien Siendo sentimonstros Hermanos sentimonstros Gemelos sentimonstros Que se conecta con ello De los anillos gemelos De Géminis Si quieres ir a retomar Esa teoría Ve a ver ese video ¿Vale? Y de tu lado izquierdo Estará apareciendo un video Donde hablamos sobre Cosas sin sentido Sin lógica Que sucedieron En la temporada Número 4 De Miraculous Ladybug Ve a verlo Si quieres Desesperarte demasiado Viendo cosas Que de verdad No tienen sentido Sin nada más que decir Nos vemos Y de tu lado izquierdo Y de tu lado izquierdo Y de tu lado izquierdo